Por más de cuatro años, la Junta Vecinal Rivera del Bio Bio realizó sus reuniones y celebraciones en diversas sedes de la comuna. Este ir y venir finalmente terminó gracias a la construcción de una nueva sede social que fue financiada con recursos del gobierno regional. La particularidad de esta sede es que fue diseñada con nuevos elementos, como estos portones de madera instalados en cada una de las ventanas para mayor seguridad. Para el presidente de la Junta de Vecinos, Luis Guzmán, el próximo desafío será lograr los recursos para construir un segundo piso y así brindar más espacio a los adultos mayores. Bueno, nos va a permitir iniciar nuevos proyectos como un segundo piso, porque para nuestro sector nosotros tenemos un promedio de 80 personas en cada reunión. Y vamos a participar con la Junta de Vecinos Riera del Bio Bio adulto mayor. Ellos son 44. Entonces el primer piso nos queda justito. Y vamos a pelear por un fondo para hacer un segundo piso y dejarle el primer piso al adulto mayor. Ese es nuestro sueño. En Chihuayante ya se han inaugurado 13 sedes sociales en los últimos cuatro años. Sin embargo, aún son varias las organizaciones que aguardan los recursos y también el terreno. Fueron aprobados tres proyectos FRIL durante el año 2016. Tuvimos proyectos de aceras también. Tenemos, por supuesto, siempre las sedes son muy importantes para la Junta de Vecinos. No todos quieren tener sus casas. Por lo tanto, seguimos trabajando con varias sedes más. Nosotros tenemos aproximadamente en cartera seis a siete sedes más para poder postularlo a las distintas líneas de financiamiento, ya sea FRIL del Gobierno Regional o PMU de la Subdere. La nueva casa de la Junta de Vecinos Rivera del Bio Bio, ubicada en calle Pinares con la Marina, les permitirá comenzar y recibir con nuevos proyectos este 2017. Gracias por ver el video.